La esposa mía estaba caminando La esposa mía estaba caminando y yo le dije hay que cuidarse Y así mismo sucedió porque cuando vino de caminar la atraparon ahí La obligaron a que me dijera donde yo estaba Yo oí que ella como gritó Y yo dije ¿Qué es eso? Ni ser ladrones Anda al carajo Cuando vengo a verlo tengo a él Yo estaba acostado ¿Estás acostado? Sí, me amarraron Amarraron a ella Comenzaron a buscar y dicen que tenían encargo Por eso son babas Le mataron Que buscara todo el dinero Digo yo no tengo dinero Y cuando rompí a explicarle Dice sí, como si hubiese sido Saber todo lo que sucedía en la casa Claro O si no hay alguien cercano Hay uno que conoce mi vida Un momento Sí, me ha sido dado ¿Cómo qué hora? Era a las ocho y pico ¿No? Porque yo estaba acostado No Mando eso antes de las ocho Antes de las ocho ¿Qué le llevaron? Bueno Todos los celulares Dijimos que no Yo le dije que no maltrate Ella me puso mala y nerviosa Que no la maltratara No, no maltratara Porque yo intenté Intenté brincarle Cuando hice así Tenía ya la mano abierta Para brincarle Me dijeron que no me moviera Que me matara Yo vi tres Pero andaba uno Según dicen Alguien vio un carrito blanco Bueno El alcalde Fue quien llamó La policía Y todavía no han llegado Y fue temprano Y todavía no han llegado La policía Son las ocho Más o menos Y ahora son las Diez y quinze Y la policía no ha llegado No ha llegado A las ocho y cuarenta Lo llamé A las ocho y cuarenta Llamaron a la policía Y la policía no ha llegado todavía No Dígame su nombre completo Mi nombre es Carlos Anteilo Muy bien ¿Te fue reidor? ¿Verdad? Muchas veces A la antigua Mira yo estaba aquí Lavándome la mano Que la perra estaba aquí Entonces yo la estaba hablando Para que ella saliera Parece que me la envenenaron Anoche temprano Para poder venir Ok Y cuando yo Hago así Corteo Veo que viene ese hombre Por encima de mí Eran tres Y veo que viene por encima de mí Y le digo yo Ay no me hagan daño Y me tapó la boca Para que no goceara Y me amarran Mira Ajá Y me amarran Los pies y la mano Me puse mala de la presión Porque yo sufro de la presión Y me dice Ay Déjame ver un poquito de agua El mismo atracador Ajá El mismo atracador Donde está la nevera Pero viéndola la nevera Y me da un poquito de agua Un amarran en la cama Cuando me dice Y dije ¿Es dinero? ¿O la matamos aquí? Yo le dije Yo no tengo nada Yo no tengo dinero Le dije yo Dice ¿Usted sí tiene? ¿O usted viaja? Yo le dije Yo voy a Nueva York Pero yo tengo muchos Que no voy Le dije Y yo no tengo dinero Solamente me amarran Me apretaron la boca ¿Qué le llevaron? Bueno Me llevaron un cofre Que estaba lleno de prendas Se lo llevaron ¿Qué más? Se llevaron los celulares Me lo llevaron Se llevaron cuatro celulares Y me llevaron un iPad Eso pasó Eran como las 7 y 40 por año ¿La policía ustedes la llamaron? La llamaron Pero no han venido ¿Y qué hora es? Son como las 10 y 5 por año Y 20 Y todavía no han regresado Me dice que no la maltrataron ¿Verdad? No, no No me maltrataron Luego me dijeron ¡Cállese! ¿Cuántas personas usted vio? Tres ¿Tres? Sí ¿Cómo se llama esto aquí? Esto es Gran Parada Pues ¿Por dónde ellos entraron? ¿Por aquí atrás? Sí Vinieron por ahí atrás Cuando yo vi eso Que venían por encima de mí Yo dije Estos son ladrones Le dije ¡Cállos! Estos son ladrones! Y yo una vez dije ¡Cállese! No hable Porque la matamos aquí Y no le vamos a hacer daño No les sé decir La cantidad que les llevaron Yo estaba Estaba temendo Que me llevaran Los papeles míos Tú sabes Pongían la cartera La sacaron Pero no me la registraron La cartera Muy bien Qué bueno No me llevaron los papeles Gracias Suéban esto Porque ya es demasiado Uno vive con miedo Aquí en este país Ya uno no está tranquilo Ni en su propia casa Está uno tranquilo Ellos tienen que hacer algo Estás patrullando Ni que sea A toda hora No me la aside Hasta luego Ya uno no está Te voy a dar Se va a haber